La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, se reunió por primera vez desde el pasado 1º de julio, con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo. Seinbaum anunció el inicio de encuentros de trabajo con los próximos secretarios federales. Claudia Seinbaum dijo que acudió a saludar a López Obrador para «pedirle autorización para hablar con algunos secretarios que me interesa platicar», indicó que los dialogará con el secretario de Educación y con el secretario de Comunicaciones y Transportes sobre «varios temas importantes para la ciudad», entre ellos el tren suburbano. «Varios temas que nos competen», apuntó que López Obrador le pidió esperar para reunirse con el próximo secretario de Hacienda. AMLO invita a Juan Ramón de la Fuente como representante en la ONU entrevistada en la Casa de Transición. Seinbaum aseguró que la próxima semana iniciará las solicitudes de reunión con los futuros funcionarios. Subrayó que también trabajará temas específicos como agua y movilidad con el próximo gobierno federal. En otros temas, la jefa de gobierno electa reiteró que su equipo trabaja en un esquema vinculado con la Procuraduría para la regulación de taxis y aplicaciones de transporte, para evitar la competencia desleal. Sostuvo que su propuesta de fusionar la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo con la de Desarrollo Económico se mantiene, aunque no de manera autoritaria. Agregó que la actual deuda de la Ciudad de México no es preocupante y que el próximo gobierno no la endeudará exageradamente. Morena no será tapadera de asuntos turbios en Asamblea Legislativa, advierte Coordinadora con información de Carlos Ibarra, RMT. Elegante.